¡Ale so fucker! ¡Espérate, espérate! Bueno ok un poco de una bachata que nos gusta vamos a hacer una bachata y yo me mandé a encargar lo activo para que lo que representan representan y aquí no está bien ok bueno vamos a ver lo de la bachata lo hacemos ahora de su poca y yo lo digo yo y dijeron con quien sería manelo de ser un conteo yo lo llevo si tuviera la oportunidad así de grabar respeto mucho su música y el movimiento que ha arrastrado en todos sus años de trayectoria la bachata la estamos buscando lo vamos a hacer ahora rigo rigo está buscando la bachata pero no puede haber mucho tiempo porque los chats que entran y luego creen que estamos oyendo bachata del mundo esto es vivo eh tengo que trimpiar pero madre es mío papá y sale hay cuantos robos tiene que poder espérate no la viga es que tú te quieres meter los robos espérate no 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 Oye, tengo el corazón de acero, de mi labio solo daño, decirte, ya no te quiero. Vamos, el corazón de acero, a la escuela de tu en vivo. Nosotros me han puesto estos tigres, acá estaba el chat. Ya está bueno ya. Espérate, pues ya hay ca... Yo no me lo sé, ya me lo sé. Ya me lo sé. ¿No crees que aquí tiene verdad? A el sofoque de malo porita, poniéndome a hacer tu esta diligencia rara y coba el chat. Poniéndome a hacer tu esta diligencia rara y coba el chat. ¿Cuántos? ¿Cuántos romos con el disco? Tú no sabes nada. ¿Cuántos? ¿Cuántos romos con el disco? No sabes nada. Dígate al discurso, con el... Oye, con ese se va a ver a romper careta, manito. ¿Cuántos romos con el disco? Oye, con ese se va a la romper.